Silencio, yo sí quiero conocerte y tú a mí. Durante la madrugada de este jueves 6 de octubre, luego de haber festejado su cumpleaños y posteriormente de haber trabajado como músico en los diversos cafés de San Cristóbal de las Casas, Darinel Ballinas fue víctima de la delincuencia. Siendo aproximadamente a las 3.30 de la mañana, al pasar el puente del barrio de Tlaxcala, a unos metros, él refiere de que lo intercepta una motocicleta, que se bajan, descienden dos de la motocicleta, que le piden que no se voltee, que entregue las pertenencias, él saca su celular, saca su cartera y inmediatamente recibe un golpe en la cabeza. Asegura que ese solo fue un comienzo de toda la agresión que sufrió su hermano, quien fue auxiliado tiempo después por sus propios vecinos. Posterior a ello, nosotros llegó la ambulancia de protección civil, donde lo suben a la protección civil, le hacen una valoración y pues textualmente ellos dicen que no tiene más que golpes, golpes exteriores. ¿Verdad? Pues su servidor con familiares y amigos, pues no dejamos, no nos quedamos únicamente con esta opinión. Minutos después, en lo particular, fue trasladado al Hospital de las Culturas, donde por fortuna le descartaron daños en el cráneo. Lo que sí es que todos los huesos de la nariz están totalmente desechos, para lo cual se quiere una intervención para reconstruirle nuevamente la estegoma, la nariz. Tarinel es músico, promotor cultural y un altruista conocido en dicha ciudad colonial. En los próximos días, esperan poder intervenirlo quirúrgicamente, aunque para ello es necesario contar con el monto que exige la cirugía. Realmente no, pues no guarda ningún rencor, ¿no?, hacia estas personas, simplemente, pues, o sea, él expresa, ¿no?, que es lamentable de que no puedan valorar, ¿verdad?, este, el lugar tan bello donde vivimos, el poder compartir bellos momentos y que, pues, simplemente por una cartera y un celular, pues, lo hagan masagrado de la manera en la que le hicieron. Familiares y amigos han solicitado el apoyo de la ciudadanía a través de rifas y otras actividades que ayuden a recaudar fondos para costear los gastos médicos requeridos. Me he sorprendido porque el número de teléfono que se encuentra ahí es de su servidor. Me he sorprendido, realmente, el gran amor, cariño, aprecio, la gran iniciativa, este, sus compañeros están realizando muchas actividades, rifas, conciertos para recaudar fondos, ¿verdad?, para apoyar. Sabemos que en este tipo de situaciones, ¿verdad?, este, pues, el dinero, pues, ¿verdad?, siempre, nunca sobra, ¿verdad?, al contrario, ¿verdad?, este, pues, le ayudará, este, a Darí para que en este proceso, pues, de su convalescencia y su rehabilitación. Finalmente, pide la intervención de las autoridades para que garanticen la paz y seguridad de San Cristóbal de las Casas. Yo, de manera fraterna, de manera, de manera fraterna, de manera amorosa, yo pido, de verdad, de que a las autoridades, que, pues, ya intervengan, de verdad, que, pues, que no puede ser posible que vivamos a diario en la incertidumbre, en el miedo, en el terror. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!